El municipio de Saltillo reanudó la instalación de una barrera divisoria de carriles en el boulevard Nazario Ortiz Garza, en donde está retirando los tambos que puso justamente para ordenar el flujo vehicular que da vuelta por el viaducto que sirve para tomar el periférico Luis Echeverría al sur. Trabajadores de la empresa Loenza Ingeniería, que realiza la instalación de la barrera, informaron que este sábado solo avanzaría en 50 de los 150 metros que les faltan para dejar todo el tramo listo para dirigir el tránsito al sur de la ciudad. Sin embargo, la construcción de esta obra provocó una larga fila de vehículos que tuvo que transitar a vuelta de rueda desde antes del puente de la Fragua hasta la entrada al túnel ubicado en el cruce de Luis Echeverría Álvarez, con la cámara de Gerardo López para RSA, que informó Eduardo Sarabia.